Y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos al videito de noticias de la semana porque si ya salió una nueva agenda semanal y vamos a estar viéndola acá con tu buen amigo Ryoga, no vamos a tardar mucho así que a lo que venimos Y yo la conocí en un taxi No se me da, no se me da Empezamos con lunes, martes, miércoles y jueves, si cuatro días de aputazo, ¿por qué? porque esos cuatro días vienen siendo el mismo evento Que vendría siendo el cazarrecompensas que sigue activo todavía Y el nuevo evento progresivo, bueno la isla progresiva nueva que salió para conseguir al K911 Bueno ya saben cómo hacer las acciones para que te den ese tipo de objetos, ya saben alimentar y todo eso, recoger oro cada seis horas para que se reinicien o respawneen los objetos Y también hay otro nuevo eventito que es el evento de cruzas de Grindy Y sí, evento de cruza de Grindy, no sé quién es Grindy pero Es el evento de cruzas de Grindy, así que ya sabes si la quieres obtener pues ahí está el eventito o otros tipos de monstruos Todo eso se va hasta el día jueves, bueno el evento de cruza de Grindy nada más dura dos días así que atento ahí Desde el día viernes empieza el laberinto era abisal del que hablamos hace ocho días en el vídeo de la agenda semanal Ese laberinto ahí vas a poder conseguir a la monstra esta que es de magia y es mítica y de la era abisal O sea ahorita van a salir puro monstruo abisal así que yo te recomendaría a mi bro que los obtengas a todos los que puedas Así que muy activo en el juego Y también va a salir otra vez el evento de monstruos de cruzas topos He preparado esa torre en Nidal, he preparado esa montaña de cría, de cruza Y también si tienes el super árbol de cría pues prepáralo, límpialo bien Y también prepara tu Kamala para que reduzcas el tiempo y obtengas un chingo de monstruos míticos Te puede llevar bastantes monstruos míticos y subirlos de rango Son los únicos dos eventos nuevos que vendrían saliendo el viernes y el sábado Y miento mi brother, el día sábado y domingo pues ya sale otra vez la isla, otra isla progresiva Pero otra vez de llaves de bóveda ¡Qué agradable sujeto! Eso vendría siendo lo de esta semanita Y ya para la próxima semana como estaremos viendo ahí en pantalla Ya casi se aproxima la carrera de equipos Así que le vamos a echar muchas pilas con este equipo del buen Ryoga Acá se va a ver si en verdad somos activos o no Que la neta sí men, este equipo va a llegar hasta la vuelta, qué sé yo, a la que podamos men Pero nos vamos a esforzar Así que de una vez mis subs, bueno los que están en mi clan del Ryoga De una vez les digo que voy a ser un servidor de Discord para que nos comuniquemos más O un grupo de Whats, aunque no creo tanto el grupo de Whats Mejor el grupo de Discord yo creo que sí O bueno, ustedes díganme, ¿qué prefieren? ¿Grupo de Whats o de Discord? Y quiero que lo comenten en este videito, así que ya está Sin más que decir, ahora sí me despido, espero que haya quedado claro Y si no pues coméntame No, pues este, yo no entendí acá Y yo te estaré respondiendo mi brother Ahí está, sin más que decir, yo aquí me despido Este es videito de noticias, súper rápido Para que te mantengas informado De lo que está pasando o de lo que va a pasar Esta semana, sin más que decir, ahora sí Me despido, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!